No le ve oportunidad. Leyenda del boxeo tunde a Canelo Álvarez, y asegura que perdería contra Terence Crawford. Este excampeón mundial indiscutido no puso en duda el triunfo de Bat pese a la diferencia en el libraje. Saúl Canelo Álvarez tiene una larga lista de posibles rivales entre quienes encuentra Terence Crawford. Quizá el estadounidense es la opción más descabellada por pelear en una división 21 libras abajo del mexicano, pero no hay duda de que sería un gran negocio poner cara a cara dos de los mejores libra por libra del mundo. Una leyenda del boxeo habló al respecto, y tundió al tapatío tras asegurar que perdería contra Bat. El boxeador número uno del mundo según el ranking mundial ha declarado que no tiene problema en subir de las 147 a las 168 libras para medirse contra el campeón indiscutible de esa categoría. Fue Riddick Bowie quien sentenció que Crawford saldría con el triunfo en un hipotético combate contra Canelo. El excampeón mundial indiscutido de los pesos completos declaró en el canal de YouTube de R. Bowie Tower que se inclina por el norteamericano en esta batalla que podría darse más adelante. Bowie quizá no es el pugilista más recordado, pero se convirtió en una leyenda del boxeo después de consagrarse campeón indiscutido en 1992 durante el arranque de su trilogía contra Evander Holyfield. El Big Daddy ganó 43 peleas, logró 33 knockouts y solo perdió una batalla en su carrera. Crawford ya tiene 36 años de edad, declaró que solo tiene intenciones de darle la revancha a Errol Spence y medirse contra Canelo antes de retirarse del boxeo. Para Bowie, esta pelea dejaría como perdedor al mexicano, pese a su dominión las 168 libras desde 2021.